Usando la Virrey Liniers y tomando la avenida Chiclana, que es una diagonal, que es la continuación de Francisco de la Cruz, que viene desde Lugano y atraviesa este barrio de Parque Patricios. Y me estoy dirigiendo... Bueno, estos son los edificios que han hecho nuevos acá en Parque Patricios. Sánchez de Loria, la que vamos a cruzar ahora. Vienen como locos acá. Hay que tener cuidado. Chiclana. Camiones de soda y agua que circulan aún en Buenos Aires. Miren acá cómo están construyendo. En Parque Patricios. Miren, miren, miren cómo pasó en rojo. ¿Lo vieron? ¡Qué bárbaro! Tocó bocina y pasó en rojo. Un camión de volquetes, che. ¿Qué me cuentan? Impresionante, eh. 24 de noviembre esta. A ver, déjenme hacer algo, un experimento, eh. Miren acá lo que han construido en la esquina. Bueno, nada. Voy a seguir por entonces. Voy a volver a retomar la avenida Chiclana. Estamos en Chiclana y 24 de noviembre. Allá ya vemos las torres de Rioja y de Anfunes. Que están entre Rioja y de Anfunes. Allá las vemos. Son aquellas que están allá. Esas que están allá. Vamos a investigar un poco. Entonces, vamos a dejar Chiclana. Burguiza. Acá están las torres. Bien. Subida, 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 subida. Bueno. Salcedo. Esta es la calle Salcedo. Lindas casas. Lindas construcciones. Muy lindo barrio. Bien. Tenemos entonces acá las torres de la calle Rioja. Te marea un poco porque es diagonal Chiclana. Entonces parece que te vas paralelo a avenida Caseros, pero no. Te marea un poco. Voy a ver si puedo dar una vuelta. Ahí está. Ahí vamos. Estas son las torres que están acá. Hay muchos edificios muy lindos que están construyendo acá. Nuevos. Del otro lado creo que es de Anfunes. Nosotros nos podríamos metir por acá, ¿no? Vamos a estar en contramano, pero bueno. No viene nadie. Bicicletas en los balcones. Y del lado de Anfunes hay un lindo parquecito en el medio. Y del lado de Anfunes hay otra torre que parece que es la que está mejor. El 101. Bien. Vamos a subir a la avenida. Una chica haciendo cosplay. Está de moda el cosplay ahora, así que... No sé por dónde están las entradas. Ah, del otro lado creo. De estas torres. Acá sí estamos en la calle de Anfunes. Sí, efectivamente, estamos en la calle de Anfunes por la vereda ahora, dando una vuelta a las torres de Rioja y de Anfunes. Hay estacionamiento acá, en la calle de Anfunes. Hay estacionamiento acá, playa de estacionamiento en la vereda. Y ahora vamos a dar la vuelta y vamos a volver. Vamos a volver. Vamos a volver. Vamos a volver. nocado? Ya está. Está bien.